¿Empezamos Silvia? Sí, sí, empezamos. Así. Bueno, capaz que me toca un poco abrir, saludarlos, dar la bienvenida. Mi nombre para los que no nos conocemos es Silvia Piri, integro el Instituto de Psicología y Educación y Desarrollo Humano, y bueno, y ahora el equipo que está impulsando este tipo de espacios, de encuentro, en este caso está Tortuga y Artulia, pero bueno, la idea un poco en todo caso es, en esta darle las bienvenidas, poder de alguna manera contextualizarlo o darle un marco a esta iniciativa del Instituto, estas ganas de poner, digamos, a disposición el espacio para hacer una pausa, para pensarnos entre nosotros, para, digamos, pensarnos en esta vorágine virtual en la que estamos metidos, y justamente en el marco de, bueno, una situación de emergencia, una pandemia, y también, bueno, lo que nos encuentra ahora, por ejemplo, con incidencia de otras cuestiones que nos movilizan, como definitivamente la discusión de la LUC y la movilización de hoy, que no teníamos claro de esta fecha, ¿no?, cuando marcamos la actividad de hoy. Bueno, entonces, la iniciativa del Instituto que creamos este equipo, y que, bueno, de alguna manera nos disponemos a invitar a sumarnos con otros para pensarnos, para hacer un poco de reflexión, ese momento, esa pausa de reflexión, y de contarnos nuestras experiencias para, bueno, a veces es necesario, tomar un poco de distancia y empezar más. Vamos a tratar de moderar el espacio, Virginia, que así a Virginia la conocen, y yo. Entonces, bueno, le doy la palabra también, le doy paso a ella, que va a explicar un poco cómo nos vamos a realizar. Sí, un poco la idea surge de esto de podernos, como decía Silvia, pensarnos un poco, este sería un movimiento que estamos yendo a, que ojalá puedan ser otras, con otros temas, pero en principio nos pareció empezar a pensar acerca de esto, de lo que nos ha pasado como docentes, porque sin duda nos ha interpelado, si bien quizás muchos de todos nosotros algo hemos hecho en la virtualidad, ahora estamos totalmente interpelados a hacer toda la virtualidad, y eso nos ha, me parece que de alguna manera ha hecho recrear nuestra enseñanza, y por tanto la idea ahora es contarnos un poco en qué estamos, yo rescato esto, como dije hoy, del sujeto y no solo de la docencia, porque me parece que a veces nos perdemos un poco en esto de somos docentes, y creo que además somos sujetos que estamos viviendo muchas cosas al mismo tiempo, y generalmente en un mismo espacio, entonces me parece que está bueno darnos un tiempo de ponernos a pensar, a reflexionar y compartir también qué sentimos. Como les contaba, la idea habrá que ocho compañeros, que están integrados por docentes de diferentes institutos, intentamos contemplar un poco la diversidad de trayectorias, también de espacios de gestión, que tienen que ver con la enseñanza, o temas específicos que tienen que ver con trabajar ahora en estas situaciones, situaciones de emergencia también, y de rupturas con toda nuestra cotidianidad, y bueno, por ahí entonces hay docentes del Instituto de Clínica, Alicia Muniz y Gabriela Prieto, capaz que me equivoco porque soy media mala para recordar, por servicio, por instituto, cualquier cosas me dicen, Graciela Loarche, por salud, después está Virginia Mase, por fundamento, nos está faltando ahora que me doy cuenta, Analaga Russo, que también fue invitada, y Gabriela Echeverri, en esta quizás doble función, que la pensamos en principio en social, pero también me parece esta cuestión de la asistencia académica, bueno, Virginia ha estado mucho en la Virginia Mase en la comisión de carrera, y por ahí estarían ahora quienes estarían un poco presentando sus experiencias, ah, perdón, me olvidé la gente del Instituto, Sandra Carvajal, somos tan anfitriones que nos olvidamos de nosotros, qué feo, bueno, ahora cuando dije, capaz que le damos la palabra a Sandra Carvajal, para que arranque, dije, no la nombré, Marga, disculpen compañeros. Por favor, por favor. Capaz que antes de darte la palabra, Sandra, Silvia, Estela Angeriz, Nicolás Charino, y Alejandra Acar, son quienes más, estamos organizando estas actividades, que además de este tipo de actividades, apuntamos a otras, pero bueno, hoy arrancamos por acá, medios, este, mirándonos para adentro, porque la idea después es empezar a abrir hacia otros docentes de otros lados, ¿no? Bueno, Sandra, te dejo, y perdón que no presenté. Por favor, muchas gracias, yo estoy más que agradecida con la tarea que están haciendo, de ponernos a pensar en medio de esta, de esta vorágine y de esta emergencia en la que estamos, así que muchas gracias. Yo tuve que ponerme a escribir un poco porque los disparadores que nos enviaron, le decía yo a Esther, me hacían explotar la cabeza. traer experiencias de enseñanza en un contexto de emergencia como en el que estamos, me han llevado, y han llevado a muchos, porque he escuchado muchas experiencias de enseñanza relatadas por docentes, y a mí también me han llevado a recordar mis experiencias de aprendizaje y capaz que hasta resignificados. Y la que me surge reiteradamente y les quiero traer es, se liga al lugar. A los 18 años, venir de un pueblo pobre, de liceos pequeños, pobres, casas viejas, de venidas de liceos viejos, sin lugar, con pocos muebles, a estudiar psicología a Montevideo, fue un evento muy importante en mi vida. Y el lugar, sentarme, a ver para los que se acuerdan, sentarme en butacas de teatro, escuchar hablar al profesor, desde el proseño, con una acústica, para mí, perfecta, para mis oídos poco habituados a la distancia física, sentado o deambulando por todo el escenario, según las posibilidades histriónicas de cada uno, fue una experiencia inolvidable. Ya ven, tenía 18 años y se habrá sido una experiencia inolvidable. Y los estudiantes, nosotros como estudiantes, caminando por los pasillos enormes, para llegar hasta el escenario, para llegar hasta el escenario cada media hora, para dar vuelta al cassette que grababa la clase, si uno tenía grabador y quería hacerlo, cada media hora iba hasta el escenario y daba vuelta al cassette para grabar la clase. Eso para mí constituyó una combinación de tecnologías casi perfectas. Poco tiempo entendí que había otros lugares que no estaban, que había que buscar, que había que lograr otros lugares, y que ese no bastaba, digamos. Muchos son los lugares físicos y simbólicos por el que ha pasado la psicología universitaria en estos años, y bueno, muchas son mis experiencias de aprendizaje y de enseñanza desde hace muchos años también. Aquel era un, yo creo que lo asocio porque era un contexto de epidemia también, de epidemias dictatoriales que estaban en toda América, que nos causaron experiencias muy traumáticas, pero aún así yo mantengo esa vivencia experiencial de inicio, ¿no? Hoy es otra la epidemia y es otra la mediación de la tecnología en la enseñanza. Pero yo lo que quiero recalcar es que ha habido y habrá epidemias, y ha habido y habrá tecnologías que llamemos nuevas tecnologías. Y también seguirá habiendo nuevas formas de ser docente, de ser docente en psicología, nuevas formas de vínculo, y aún así la búsqueda de lugares, mantener la búsqueda de lugares, yo creo que tiene vigencia. Cuando el 13 de marzo, en el caso de la Facultad de Psicología, el lunes 16 de marzo, fuimos citados desde el decanato, todos los directores de los institutos, para ver de qué manera y qué actividades de enseñanza se podrían realizar a distancia, yo ahí dije que si esta epidemia servía para eso, para juntarnos todos y poder pensar esto, bienvenida a la epidemia. Alicia Muniz estaba presente, y Gabriela también. Aún con el impacto de la irrupción brusca, de la ruptura que implicó el COVID en una cotidianidad más o menos planificada, la reacción de todos los docentes fue general y rápida, y los cursos empezaron a salir, están saliendo, los estamos realizando a distancia. Fue rápido que logramos organizar dispositivos, que empezamos a hacer coordinaciones, quizás resignificando experiencias anteriores, empezamos a, yo creo que empezamos a, propuestas de reuniones, de encuentros, escuchar al compañero, escuchar lo que otro estaba haciendo, la experiencia del otro, la complementación, como el evento que nos nuclea hoy, digamos, esta posibilidad de reflexionar, internamente, que ahora es entre docentes, y ojalá fuera entre estudiantes y docentes, de las lecciones que vayamos aprendiendo de esta crisis sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta epidemia del COVID, o qué sé yo, nos sacó del lugar. Docentes y estudiantes nos quedamos sin techo, digamos, en la calle, o en la casa. Y este es un fenómeno que nos aleja y quizás sea un evento que nos puede acercar, paradójicamente. Y quizás nos permita construir, diseñar otros lugares que podamos habitar y en el que todos podamos estar más cómodos. En la formación en psicología precisamos el vínculo, estudiamos el vínculo. Y quizás ya estamos aprendiendo, entonces, con estas experiencias, que la distancia física no es sinónimo del distanciamiento, y si no tenemos todas las experiencias de las ollas populares que nos muestran eso, que el aislamiento y la compartimentación, que muchas veces es afectiva, es otra cosa distinta a la distancia física, y si no, vean el ejemplo de Carmela. Y quizás esto colabore con poder pensar propuestas presenciales, propuestas de cercanía, que sucedan con más lugar, con menos distancia, que generen otros sentidos, que tengan otra potencialidad. El esfuerzo que todos estamos realizando es muy grande. Está muy ligado a las capacidades, a las vulnerabilidades previas de cada uno, y al grado de afectación personal, como decía Virginia, al grado de afectación personal, que si bien existen todos, nos afecta de diferente manera. Reorganizar hogares, reorganizar otros trabajos, reorganizar los vínculos, reorganizar otras responsabilidades. El impacto emocional que hemos estado sufriendo, o por lo menos sintiendo, muchas veces nos lleva a querer volver a un equilibrio previo, cuándo volvemos, cuándo reenganchamos las clases, cuándo tenemos reuniones presenciales, nos preguntamos, ¿no? A veces volver a lo viejo y conocido, que genera, que nos genera, esta situación nos genera mayores o menores niveles de resistencia. Ayer me decía Graciela, leyendo un artículo de la UNESCO, que hasta tiene nombre, esta situación en la que nos encontramos, ya se lo digo, se llama síndrome del corona teaching. Por supuesto que siempre una palabrida en inglés queda de lo más bien. Síndrome del corona teaching se le llama esta situación en la que nos encontramos de, corona teaching se le llama esta situación de agobio y de frustración, en la que nos encontramos los docentes en esta situación de emergencia. Entonces, este gran esfuerzo que estamos realizando estudiantes y docentes, no necesariamente va a producir grandes resultados. Es una emergencia. Las propuestas son propuestas de emergencia. No es la propuesta de la formación en psicología. Es probable que debamos sostener la frustración que causa la distancia entre el esfuerzo y el logro. Y ser coherentes en lo que proponemos. O sea, poder sostener lo que proponemos. Para cuidar las expectativas, los derechos y los vínculos. Poder atender a los aspectos del contrato y del vínculo pedagógico, sabiendo que podremos resolver los aspectos, algunos aspectos, los pedagógicos, los docentes. Pero que hay muchos otros que nos están sobrepasando, porque, bueno, no necesariamente, o bueno, son muchas las variables, sino que podemos cubrir todas. Lo más importante, de todas maneras, es que nos movimos. Nos movimos, nos movieron. Dar lugar, docentes y estudiantes. Y esto es una potencialidad. Pensar nuevas formas de enseñanza es algo que ya viene sucediendo. Y esta emergencia, y por suerte también este evento, nos permite empezar a colectivizar. Pensar que los teóricos con estudiantes en las escaleras, que no ven ni escuchan al docente. Porque ya nos venía pasando esto de que teóricos con estudiantes en las escaleras, que no ven ni escuchan al docente, teóricos vacíos con docentes que no ven ni escuchan estudiantes, que deben ser analizados para poder pensar otros sentidos del encuentro. Entonces, sostener cierta incomodidad y cierta falta de lugar de todo, porque ahora es de todos, podría posibilitar una búsqueda colectiva de nuevos lugares. Yo pienso que reconfigurar los modos de enseñanza es reconfigurar los modos de encuentro en la formación, y en psicología. Y acá es donde podrán estar las diferencias. No en el uso de las tecnologías, sino en los sentidos del uso, en los objetivos del uso. Establecer las condiciones para el desarrollo cada vez más equitativo, es a mi criterio, equitativo desde la conceptualización de Amartya SEM, es en mi criterio lo central. La tecnología es una herramienta y puede posibilitar un lugar, pero no tenemos que encandilarlos con espejitos de colores y pensar que está todo bien como me pasó a mí porque te sentás en un sillón de teatro. Entonces desde ahí poder pensar esto que proponían los compañeros, la apropiación crítica de las herramientas virtuales. Entonces si hacemos eso, bienvenida la oportunidad. Gracias a ustedes. Bueno, gracias Sandra. No sé si alguna equidad en particular o nombre al azar y seguimos. Bueno, miro acá y sigo con Gabriela Echeverry, si te parece, porque justo estás ahí, ¿te parece? Lo que sí, lo que sí también me hizo rememorar lo de Sandra fue sobre las propias experiencias de aprendizaje que me habían como matrizado un poco en mi ejercicio de la docencia y claro, también me fui un poco para ahí, no para primero y segundo, por supuesto, sino más para los últimos años de la carrera. Pero en realidad no había pensado en eso, sino que había pensado en que esta oportunidad, miren, estaba agotada antes de entrar acá, porque hoy ha sido un día larguísimo y es curioso cómo esta posibilidad ha sido encontrarnos, a mí por lo menos me deja en una situación un poco distinta, como me siento muy estimulada en participar de este espacio de encuentro. Bueno, y nada, y la verdad es que me gustaría más hablar como docente de psicología social, más que como asistente académica, ¿no? Porque está pesado andar por ahí siendo asistente académica todo el tiempo y yo me siento mucho más docente de psicología social, más allá de que ingreso a función y no voy a salirme de ahí alegremente, pero sí me parece que para hablar sobre la docencia necesito hacerlo más desde el lugar de mi inserción, casi eterna, que es el de psicología social. Entonces, yo sé que no puedo evitar que cuando hablo, también hable la asistente académica, pero realmente me gustaría poner el foco en otras cosas que son más de mi procedencia, si se quiere disciplinar, entre comillas, ¿no? Entonces, nada, les quería comentar que esto, me da mucha alegría estar hoy acá participando de esto, quería comentarles también que este periodo así como de emergencia trae consigo algunas paradojas, ¿no? Por ejemplo, alguna gente me ha comentado que por primera vez se han podido reunir de estos modos, ¿no? Así como virtuales e intercambiar sobre algunas cosas que antes no podían porque iban arrastrados por otras tareas. Entonces, yo pensaba en esto paradojal de pronto estar sintiendo todos que estamos un poco agobiados por la cantidad de horas de trabajo que implica el modo virtual, pero a la vez, de pronto, la posibilidad de constituir otras condiciones de posibilidad para que pasen otras cosas. Yo estoy haciendo dos cosas principales en el ejercicio de la docencia. Una es en el marco de la UCO Psicología Social. Ahí la verdad que la experiencia es de bajísima intensidad porque nosotros estamos grabando clases y subiéndolas y participando en algunos foros que son de bajísimo intercambio, ¿no? Los estudiantes hasta ahora no se han, digamos, conectado mucho con las propuestas. A mí me parece que ahí hay algo del equipo que no está pudiendo tampoco encarar otras formas. Y la experiencia que sí es de alta intensidad es la experiencia de la práctica, que si bien recién ha empezado, los encuentros que hemos tenido ya han sido muy novedosos y muy interesantes, ¿no? Han sido novedosos y han sido desafiantes. Imagínense que nosotros ahí contamos con un conjunto de 12 estudiantes que se han inscrito esperando tener una práctica clínica de recepción, de consultas y de pasajes por grupos terapéuticos y se encuentran con una modalidad virtual donde todo está interrogado. Entonces, ahí para nosotros ha sido bien interesante el poder pensar, bueno, ¿cuáles son los modos en los que vamos a sostener algunos trabajos? ¿Cómo reformular algunos componentes del dispositivo didáctico asistencial? Que era un dispositivo que nosotros lo tenemos hace muchos años en funcionamiento y que realmente funciona muy bien y ahí no quiero, digamos, pecar de agrandada, pero es un dispositivo que está muy aceitado y que tiene varias partes como cualquier dispositivo y que realmente funciona como una composición que está muy buena. Y bueno, y todo eso ahora se ha quedado interrogado, ¿no? Entonces nosotros pensamos ahí sobre todo el poder, digamos, insistir con que el dispositivo nos permita investigar sobre estas modalidades de trabajo nuevas. ¿Cómo hacer para sostener una práctica asistencial con personas que vienen a consultar? ¿Cómo hacer para incluir a los estudiantes en los espacios que sí están funcionando? Este dispositivo asistencial hoy día mantiene la atención de los grupos terapéuticos, que lo estamos haciendo vía Zoom, y entonces, bueno, nosotros hemos puesto en cuestión si los estudiantes pueden o no participar de esas instancias, de qué manera podrían hacerlo, qué cosas se irían a producir en esa situación, ¿no? Entonces, bueno, me parece que uno de los desafíos más interesantes es el de poder mantener una actitud investigativa con respecto a estos modos, ¿no? Después, una de las preguntas que habían hecho era ¿qué particularidades adquiere la formación en psicología en este contexto? Y yo no sé si nosotros podemos, bueno, yo no puedo responder a esa pregunta todavía, ¿no? Me parece que en esto de poder investigar sobre estos modos, me parece que necesitamos ir estableciendo algunas preguntas y ver qué podemos hacer con ellas. Yo no puedo responder cuáles son las particularidades, porque me parece que... ¿Nosotros se metieron de vuelta? Bueno, me parece que nosotros todavía estamos viendo a ver cómo se hace, ¿no? Vieron que había alguna pregunta, ahora no sé si la tengo medio a mano, que era si se puede inventar, no sé si se puede recrear, decía la docencia, si es necesario improvisar, de qué herramientas disponemos. A mí me parece que una de las cuestiones que estaría interesante trabajar y abordar es que necesitamos inventar algunos modos, ¿no? Me parece que los modos de uso de la tecnología tienen algo de moda y tienen algo de habilitar algunas posibilidades, pero me parece que nosotros no tendríamos que dejarnos arrastrar por la moda y ciegamente por la moda. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien muchos de nosotros manejamos las tecnologías, manejamos las redes, manejamos estos modos de encuentro, me parece que tienen algunos riesgos que necesitamos pensarlo. Por ejemplo, esto que nos acaba de pasar, ¿no? ¿Cómo hacer para mantener ciertas situaciones de privacidad o de intimidad que se producen en general en un aula, por ejemplo? Yo pensando en un espacio de supervisión, ¿no? Supervisando la práctica que los estudiantes realizan, con las personas que vienen a hacer consultas, en un salón pequeño, tratando de instalar un clima de confianza. Pasa una cosa de esta y lo primero que se me presenta a mí es una dimensión de lo persecutorio muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener la privacidad, el trabajo cercano, singularizado e íntimo del encuentro, de la consulta, de la preocupación, del padecimiento con estas tecnologías? Por eso, lo que yo decía era que me parece que estaría interesante no quedarnos ciegos ante la moda, ¿no? Porque me parece que hay muchos riesgos que todavía no los hemos podido como, este, dilucidar con total claridad. Este, luego, claro, me parece que otro desafío, que nosotros en el equipo lo hemos trabajado bastante, nosotros somos un equipo que venimos hace muchos años trabajando, y ahí hay algunos que manejamos más o menos las tecnologías, y después hay otros compañeros que están como más en un estado como de que no quieren hablar de nada con las tecnologías, ¿no? De hecho, todavía tenemos una compañera que tiene un teléfono que ustedes se sorprenderían si lo vean. Porque, por ejemplo, no puede usar el WhatsApp, porque no existe en su teléfono. Este, y entonces, eso es un detalle que es menor, pero es como para poder, este, digamos, reconocernos como en distintos modos, somos un equipo, este, muy heterogéneo, este, y que tenemos estas diversidades instaladas que hacen a que uno se encuentre de manera totalmente distinta frente a las situaciones en las que vamos a trabajar. Entonces, el uso de la tecnología es un uso que está permanentemente en cuestión, ¿no? Este, hasta dónde podemos realmente producir, este, escenarios para los aprendizajes, este, que se repliquen lo que ocurría, este, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Y entonces me parece que ahí hay un temor, que también lo hemos trabajado bastante en este equipo, que es a que esta ola de que hay que seguir, que hay que seguir, que hay que seguir, este, nos arrastre, y para nosotros es interesante algo que creo que la compañera que hizo la presentación planteaba, que era la cuestión de la pausa, para poder pensarnos un poco entre nosotros, este, entre nosotros, en esto de constituir nuevas formas de trabajo, cómo hacemos nacer unas maneras nuevas sin que pasen estas cosas, como que, por ejemplo, nos ataque el terror, ¿no? Este, yo he estado muy confiada, por ejemplo, coordinando este grupo terapéutico, que lo empecé a hacer a la semana siguiente, que se cerró todo, y nunca se me había pasado por la cabeza que podría ocurrir algo como lo que acaba de ocurrir. Y entonces, este, claro, yo soy una persona que no ando mucho con la cuestión persecutoria, ¿no? No soy, no sé, vieron que hay gente que tiene más rasgos, así que van por ese lado, yo no soy de esas, y sin embargo ahora estoy aterrorizada, entonces estoy pensando, ¿qué voy a hacer el martes si ocurre una situación así? Si alguien se mete, por ejemplo, qué va a pasar con las personas que están ahí confiadas, ¿no? Bueno, son algunas preguntas nada más, no sé si alguien dijo E, pero no sé quién. Sí, yo, en realidad, quería como para que fuera redondeando. Sí, ya estaba terminando, ya estaba terminando. Simplemente pensar esto, que para mí es interesante intercambiar sobre esto, sobre interrogar los dispositivos, interrogar las maneras como estamos trabajando, y pensar qué hacemos con estos problemas que son nuevos, y que son bastante difíciles de abordar, me parece. Fue esto nomás lo que pensé. Bueno, esto nada más ni nada menos, trajiste uno de los temas que hemos pensado bastante como tertulia. Gracias, Gabriela. No quiero ser, y no me gusta ser, antipática, pero en esto de los tiempos, entre los cortes que hemos tenido, capaz que vamos a tratar de hacer unas presentaciones un poquito más cortas, porque ya estamos siete menos cuartos, y hay pila de compañeros para hablar. Capaz que yo cuando voy midiendo un poco y les levanto así un papelito que dice les quedan dos minutos, ¿no? Como para que más o menos vayan redondeando. No me gusta nunca hacer esto, pero bueno, es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Bien, no sé, Disculpas que me pasé capaz un poco mil disculpas, pues no estaba ni bien. No, no, porque Sandra también, porque yo no les pongo ni Silvia pusimos ahí, porque no nos gusta, pero hay que hacerlo. Bueno, no sé, sigo, Virginia, que veo, voy como por la fila, sí. No se te escucha, Vicky. No. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí, entonces acá. Bueno. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Me acerco un poquito. Bueno, yo tengo una experiencia que comparto en dos ámbitos. Como coordinadora del programa, soy responsable de la, o comparto, digamos, la responsabilidad de la UCO de Epistemología, que es una UCO del primer semestre, que recibe dos mil trescientos, dos mil cuatrocientos estudiantes, y en ese caso es un equipo chiquito, son tres compañeros nada más, porque se jubiló Sergio Rosas este año. cuando empezamos a trabajar con las clases grabadas, y después, bueno, apareció la posibilidad de usar el Zoom, me pareció que era un viaje de ida. Aquella situación en la que los estudiantes nunca cabían adentro del salón, me parece que si logramos instalar este modo de comunicación con los estudiantes, puede ser beneficioso para el docente y para el estudiante. Un trabajo enorme, ¿no? De todas maneras, porque estimular la comunicación como la están haciendo ahora los compañeros, lo que resulta es que el estudiante obviamente pide más, y hace preguntas que hay que responder, y hace trabajos que hay que responder, que son muy bienvenidos, pero, bueno, me parece que es un viaje de ida que en ese caso está trayendo muy buenas noticias. Sería bueno que pudieran invitar a Laura, que es la coordinadora de la UCO, para que les cuente un poquito más en detalle. Luego, como responsable de construcción de itinerarios, que es un AUCO del referencial, ahí, bueno, tengo otras experiencias. Primero, el impacto nos hizo como equipo docente pensar que un referencial que se basa en la presencialidad, en en la reflexión conjunta y en mi caso, yo uso mucho las técnicas que tienen que ver con lo corporal o con el trabajo de lo corporal, me parecía que iba a exigir cambiar mucho de esa experticia que uno tiene para coordinar los grupos, ¿no? Después de tantos años, hay algunas herramientas en las que uno confía que van a salir, que van a estar allí presentes y que, bueno, de esta manera no se iban a poder usar. De manera que nos llevó un tiempo poder pensar otro modo de presentar el curso, porque lo que sopesamos en el momento fue, bueno, o hacemos y enfrentamos esta situación o no vamos a poder encontrarnos con los estudiantes. Y realmente lo que queríamos en este momento crítico era encontrarnos con los estudiantes para trabajar justamente desde ese lugar. Bueno, así que es lo que estamos haciendo. Los grupos de referencial son de 40 estudiantes, en general han participado en la mitad, más o menos, o un poquito más. De todas maneras puedo decir que los grupos de más de 30 y pico ya son multitud, no para un salón presencial, digamos, para el aula, sino para este tipo de reunión, sí. Me cuesta, vieron que en la pantalla caben 20 y pico de cuadraditos, 24 creo que son. Ya después de 24 uno tiene que estar pasando la pantalla para un lado y para el otro para saber quién está y quién no está. Entonces, se me dificulta mucho, esto capaz que es una parte de las resistencias que aún existen, saber quién está, ¿no? Así que me parece que uno de los elementos que también creo que hay que cambiar en esta modalidad que nosotros teníamos de trabajo grupal presencial es el tema del ritmo, ¿no? No solamente el ritmo de la reunión, el ritmo de la conversación, ¿sí? Esto de que en un, estábamos acostumbrados de que en una discusión pueden hablar dos a la vez o alguien se pisa a otro en una circunstancia como esa, eso no puede suceder. Este, bueno, tendría alguna cosa más y algo respecto al espacio, ¿no? Habitar este espacio de cuadradito, ¿no? Y visualizarnos de esta manera, o sea, la cara o un poquito más, ¿no? Este, hace a un encuentro diferente que también hay que incluir en este, en esta propuesta pedagógica de los referenciales tal como nosotros lo llevamos adelante, ¿no? Entonces, nos han surgido un montón de dudas, hemos tenido que trabajar muchísimo con nosotros mismos, con nuestras resistencias, y también con nuestra, agudizar nuestra capacidad creativa para poder trabajar con un grupo, pero hemos tenido una sorpresa muy grande y muy linda y es que los estudiantes tienen muchas ganas de trabajar, se prenden muchísimo y ayudan mucho a que podamos sobrellevar y traspasar las dificultades que nosotros como docentes o que la propia herramienta o la situación nos pueda proponer. Bueno, gracias Virginia. Gabriela, Pietro. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Bien. Sí, sí. Buenas noches. Bueno, realmente cuando empecé a leerlo, los puntos a mí se me vino a la cabeza algo que en algún momento habíamos conversado con Karina León en la época del doctorado, y era que en realidad no todos tenemos ni las ganas ni las habilidades para meternos en las tecnologías, el Zoom, y que eso era una cosa respetable, respetable hacia los estudiantes y hacia nosotros los docentes. Entonces dije, bueno, acá estamos en un problema, porque acá lo que no tenemos es opción, acá nos agarró la pandemia y es para todos igual. Acá no se rep... Digo, si no tenías, tenés que tener, y ahí cuento un poco en realidad la experiencia que además la complicación que trae lo que planteaba Gabriela, el tema de la enseñanza de la clínica nos complica quizás un poco más, ¿no? Por esto de los espacios, la vigilancia, la intimidad, todo un tema. Y cuando empiezo a conversar con los docentes, bueno, miren, las cosas van a ser así, tienen que ser así, ahí me doy cuenta que había esto como encargada de la UCO Psicopatología Clínica y también del programa, por eso más o menos tuve que ver esto con los docentes, que había docentes que no tenían ni siquiera usuario EVA. Y bueno, y ahí arrancamos, tuvimos todos la buena disposición y un poco más, un poco menos los que más podían tener formación, como le quieran llamar, habilidad para esto, trabajaron con los otros y más o menos la vamos llevando. Otra de las cosas que yo traía de esos seminarios que tuve sobre cómo enseñar a partir de las tecnologías y en la virtualidad, y había una cosa que era siempre necesaria y que yo pensaba en esto, es justamente de las cosas que no se están cumpliendo, que es el necesario tiempo para la reflexión de lo que uno va a proponer y va a producir en EVA. Que eso tiene que estar pensado, y acá se nos cambiaron los tiempos, se nos cambiaron las distancias, las cantidades, se nos cambiaron, y eso era un tema que por ahí relacionándolo con el tema de las fortalezas, nosotros desde la formación en psicología tenemos esa capacidad como para pensar, para valorar, que quizás es una ventaja. ¿Qué nos pasa? A veces que bueno, nos falta cierta practicidad y cierto pragmatismo que para estos tiempos y estos espacios de virtualidad son a veces muy necesarios. Y justamente una de las cosas que yo siento que me parece que nos pasa y que un autor como Burgules decía siempre, no podemos en la virtualidad improvisar. Y a mí me parece que muchas veces en este momento, a ver, no podemos hacer otra cosa. Estamos como improvisando, ¿no? No tenemos los contenidos lo suficientemente armados, no lo tenemos pensado. En un auco estamos pensando como que todos van a proceder igual, como que todos van a funcionar igual y justamente es lo que no nos pasa, no podríamos hacer otra cosa. eso nos complica las evaluaciones, pero digo, tratamos de hacer lo mejor posible, ¿no? Y bueno, y por momentos veo que entre nosotros los docentes, no se parece lo que creo que era Virginia que decía, bueno, aparecen las resistencias lógicas a tremendo cambio en un momento muy particular, ¿no? creo que tenemos quizás y por esto de la clínica, esto que también algunos autores traen, de lo bidireccional, de lo bilateral que tiene, gracias, que tiene la cosa desde la virtualidad y lo colaborativo, y bueno, eso creo que es una ventaja que tenemos en nuestra formación. y lo que pasa es que estamos introduciendo en la cotidianidad algo que no era cotidiano. Para nosotros el uso de leva, el uso de otras formas de tecnología eran simplemente una herramienta que nos venía a agregar a algo, salvo en algunos casos puntuales, pero digo, contándolos desde nuestra experiencia, era colateral a nuestro, a nuestros aspectos presenciales. Y bueno, eso que era algo que no era cotidiano, pasó a ser lo cotidiano y pasó a ser lo de todos los días. Y creo que a los estudiantes les pasa un poco lo mismo. Muchas cosas que no se pueden como entrar, creo que precisa tiempo, no sé, no sé cómo va a devenir esto, pero bueno, la dejo por ahí, estaban dos. Gracias, Gabriela. De nada. Alicia, Muniz. ¿Está fuera del micrófono? Ahí va. Ahora sí. Ah, lo que pasa es que nosotros no vemos el mismo orden que ves vos, por eso. No, por eso yo voy tirando en mi orden y habla. Por eso, por eso, por eso, por eso. Bueno, muy bien, me parece súper interesante este encuentro. Cuando yo leía las preguntas, en realidad lo que me di cuenta es que no paré a pensar nada de esto, es decir, que dada la intensidad de la experiencia que estamos viviendo, no hemos podido tomar, por lo menos yo no he podido tomar la distancia necesaria para pensar qué estamos produciendo con estos procesos. Nos agarra la semana previa a empezar los cursos, a mí me tocaron los cursos en este primer semestre, tengo a cargo Psicopatología Clínica de la Infancia y Adolescencia, el programa que se hace cargo de ello y además dirijo la especialización que titula Los Residentes donde ahí hay una constante presencialidad en la formación y el seguimiento de estos muchachos que están en territorio 25 horas por semana. Entonces es como que bueno, ya estás metido en el agua, tenés que nadar para el lado que sea cuando ya el tsunami está llegando, ¿no? De todas maneras, bueno, le agradezco a Sandra haber hablado del síndrome del coronatici, yo lo sufrí y lo sufrí hasta la angustia más profunda los primeros diez días. Yo trabajaba en el EVA y no mucho, porque me gusta más la cosa directa presencial, pero me juro que pensé los primeros diez días que no iba a poder y eso está más allá de que bueno, uno maneja y hace una cantidad de cosas, pensé que no iba a poder con esto, pensé que no había, bueno, gracias a Gabriela me vio sufrir como subo archivos pesados, tuvimos que, tuve que ir contra mis propios principios y subir libros enteros, es decir, ir contra lo penalizado, ¿verdad? Y tuve que subirle libros enteros a los estudiantes porque si no ellos no iban a poder acceder, pensar en Salto, pensar en Paisandú, esta cosa tan, en realidad tenemos un grave problema, porque nosotros fuimos acomodando el cuerpo, pero lo que no se acomodó, digamos, fue, ¿cómo decir? es decir, seguimos bajo las mismas cuestiones instituidas, simplemente que nos parece que lo único que había que hacer era cambiar las herramientas, y en realidad, es decir, nosotros no podemos cambiar toda la forma de la enseñanza, ¿verdad? Y meterla, meter todo lo virtual, y ahora voy a explicar por qué meter toda la virtualidad, digamos, en un programa y en un calendario y en un cronograma y en unas condiciones instituidas, porque si no estamos siendo presa de la desmentida más grande, es decir, hacer como si, hacer como si nada hubiera cambiado, simplemente que estamos dando las clases a través de internet, y esto me parece que es un grave error, y es un grave error que bueno, que vamos a poder evaluar si lo pudimos subsanar o no, cuando tengamos ahora las evaluaciones, ahora vienen los parciales, yo lo tomo el viernes, los parciales, los exámenes, y ver el devenir de estos estudiantes, pero donde está haciendo mucho efecto negativo es en el cuerpo de los docentes. Entonces, algún costo, ¿no? Es lo que yo siempre digo cuando hay reuniones sobre las prácticas y esto y lo otro, es que algún costo esta situación tiene que tener, y no podemos hacer como que llenamos todos esos vacíos que hacemos en la presencialidad y en el pensar juntos, ¿verdad? Tenemos una necesidad de encontrarnos, nosotros tenemos el mismo día, las mismas horas, la reunión del programa, y me doy cuenta que empezaron a aparecer los mismos hábitos, por ejemplo, como es al mediodía, hay gente que viene y come en la reunión en pantalla, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos, nosotros hacemos almuerzo de trabajo todos los martes, ¿verdad? Se empiezan a instalar las formas, los hábitos, ¿verdad? Que sostienen la grupalidad de este equipo de trabajo, ¿no? Bueno, todos hablamos de los hijos, los nietos, los no sé qué, no sé cuánto, y bueno, y acá en pantalla aparecen unos otros que andan, bueno, esa es, digamos, pero necesitamos sostenernos como equipo instalando nuevamente esas coordenadas en las que trabajamos, ¿verdad? Porque, bueno, el cuerpo del otro, la cercanía, la chanza, la risa, esa cosa que surge en la presencialidad, bueno, es necesario, ¿verdad? Porque eso es lo que nos identifica como grupo. Entonces, me parece que la tecnología no sustituye todo eso, bueno, ya termino, no sustituye y si creemos es porque estamos justamente siendo subsidiarios de una desmentida muy grande para poder creer que esto va a estar en lugar de aquello que ya no está. La formación en psicología, yo no sé, no sé lo que va a pasar, a mí me preocupa mucho algo de lo que decía Gabriel Echeverry, es este desafío que tenemos que asumir frente a lo clínico, yo soy docente de clínica, soy clínica y la verdad hoy, hoy a la tarde, el último chat que le mandé a mis docentes es, nadie tiene que hacer algo con lo que no esté de acuerdo en relación a las prácticas, ¿verdad? Porque se piensan y se lucú, yo no sé cómo tienen tanta imaginación algunos compañeros, lucubran formas de proteger al consultante, proteger al docente, proteger al estudiante, pero con una cuestión muy paranoica, como no decían hoy, que es imposible realmente, entonces, seguimos haciendo como si no pasara nada, ¿no? Pues asumamos los costos, veamos en qué momento y de qué manera, y vamos a barajar de nuevo otras cosas. Yo lo que me pregunto es si realmente esto está siendo democrático para todos los estudiantes, es una pregunta, no tengo la respuesta, pero me preocupa la escasísima participación. Son estudiantes que a pesar de que les estamos dando muchísimo más de lo que daríamos en otras condiciones, porque, claro, esta sensación de que falta, falta, le estamos llenando el EVA de cosas, no participa. No sé, es un AUCO que, bueno, que siempre tiene buena participación en los teóricos, es difícil, es un AUCO que tiene, junto con psicopatología, que son juntas, paralelas, es muy difícil, pero no está teniendo prácticamente participación. Ahora a las 8 abro el chat de consulta, nosotros estamos dando un módulo entero por semana, entran dos personas, tres personas, o sea, no hay consulta. Y hemos grabado, porque si encontramos nuestro metier, hay algo que nos entusiasma muchísimo, que saben que es juntarnos en Zoom los docentes y discutir un caso clínico. Hacemos ateneos grabados, no hacemos en tiempo real ninguna acción por temor a esto que acaba de pasar. Entonces, todos se lo brindamos y lo que tenemos son foros y chats simultáneos. Dejo para otro, porque bueno, ya me pasé el tiempo, simplemente decir que improvisar no es una mala palabra, porque la improvisación es justamente apelar a las propias aptitudes y a la propia experiencia a responder a algo que te sorprende inesperado, ¿no? Entonces, me parece que de improvisar mucho estamos haciendo. Gracias. Gracias, Alicia. Bueno, Ana Laura Russo. Bueno, hola, ¿cómo andan? Disculpen que demoré, pero tenía una letrita mal en la clave y no me metía en la casa de otro, pero casi, pero llegué. Bueno, sí, a partir, bueno, re linda esta convocatoria, ni que hablar, porque la verdad que uno extraña, extraña la facultad, extraña el espacio, extraña los saludos, los abrazos, todas esas cuestiones, las comidas se extrañan también, comer con otros, pero a partir de las preguntas un poco que nos mandaban, bueno, uno trata como de pensar, bueno, respondo por aquí, por allá, lo único que ahora, como la mayoría todos intervinieron, ahora le soltaron nuevas ideas y uno ya querría hablar de lo que no eran los otros y no de lo que yo me había notado, así que voy a tratar de hacer un poquito las dos cosas. Pero bueno, contarles, yo estoy en Fundamental de la Psicología, que es la materia de primer semestre, y bueno, yo soy de las que hace 26 años, es este que estoy en primer año, y no dejaría nunca de dar clase en primer año, o sea, si me ven un día viceramente, cambia, y me emociona el comienzo de las clases todos los años, y particularmente este año, voy a empezar contándoles algo personal, yo no iba a estar en el comienzo de las clases porque me iba a un congreso en Sevilla el 18 de marzo, se imaginarán lo que fue la desandada de todo ese viaje, ¿no? este, entonces, bueno, comentando con unos compañeros y dice, pero entonces al final vas a estar en el comienzo de las clases, bueno, miren qué comienzo de clase, bueno, el equipo nuestro en muchos años también, ahora somos ocho, pero hay cuatro o cinco compañeros que nos venimos aguantando la vida en todos estos años, ¿no? Entonces hay mucho de este compañerismo y de saber quién es el que está mejor para esto y quién le cuesta más aquello otro y quién quiere más jubilarse y quién es el que está. Entonces por ahí lo primero, que ahora me suena algo de lo que trajeron ustedes, era, creo que tuvimos como siempre presente que no podíamos hacer como si no pasara nada, o sea, que nos teníamos que permitir lo que nos pasaba y ver cómo hacer. Entonces, bueno, tenemos bastante lindas reuniones, así, lo que dejamos fijo el horario semanal de reunión. Y después lo demás ver, bueno, quién va a grabar, vamos a grabar, uno va a subir, bueno, particularmente yo empecé grabando, no sé, debo haber desechado tres, cuatro videos antes porque dije, no, no, lo mío no es Hollywood, porque yo hago muchos gestos, uso mucho las manos, entonces me daba cuenta que la silla no me sostenía, porque yo en clase camino, digo, no, no puedo hacer estos gestos, ponía cara así para arriba, bueno, allá salió el primer video. Cuando uno se animó como que empezaron todos, ¿no?, a querer grabar. Y eso nos dio como buen resultado porque fundamentos y teorías, nunca habíamos grabado clases para subirle a Lever, y claro, el video, el primer video, ya nos dijeron que podríamos acceder a eso de lo que te pagan por tener tantas visualizaciones, tiene 4.500 visualizaciones el primer video. Digo, bueno, ya sé que si tengo que cambiar de profesión, 4.500, 2.000, o la otra es, capaz que no entienden nada y lo tienen que ver 12 veces, ¿viste?, porque te queda lo otro también. pero bueno, el tema que pasa esto, ¿no?, el estudiante primero viene, sí, viene como entusiasmado, claro, pero ese efecto mágico no duró, no piensen que estamos así ahora. Primera semana se conectaron por sur, 170, 150, o sea, que eran 8 pantallas, ¿qué hicimos en el equipo que creo que es lo de las fortalezas? Empezamos a entrar de a varios a las salas, o sea, nosotros teníamos cada uno en horario, seis horarios, de a 12, de a 3, y hasta 4 docentes. O sea, eso nos hizo sentir como, pa, qué apoyados estamos, o sea, fue aquello de volver, los más viejos sabrán, a la co-coordinación, y por ahí anda Gaby Echeverri, andaba por ahí, que yo empecé en facultad coordinando con Gabriel Echeverri, o sea, que aquello uno, digo, pa, qué suerte el docente, porque a uno le viene un lapso, contesta al otro, el otro, entonces eso fue bárbaro. O sea, que pudimos como transmitirle eso a los estudiantes, digo, estoy tratando como de reflexionar ahora un poquito, ¿no? Un mes y medio después, porque como dicen ustedes, cuando es tiempo de andar no podés pensar, ¿no? O sea, yo digo, las dos cosas a la vez, no, pero ahora viendo cómo venimos funcionando, esto de entrar de a dos o de a tres docentes en el mismo horario, por más que uno es el que tiene como la batuta, digamos, se siente como muy acompañado, entonces fue decir, y bueno, sí, pasa que hace muchos años que teníamos estos teóricos de 300 personas, vos solo ahí, con un micrófono que se lo pasás a dos o a tres, ¿y qué pasaba? En esas aulas, esto, ¿no? Comen, se duermen, charlan, están con sus celulares, acá no cambió el escenario, acá están, ponen el video, si hay algunos cuantos que se permiten ver la cara, porque hay otros que no, y está el famoso chat, ¿no? Entonces se maneja esta cuestión como paralelo, algunos piden la palabra, uno de los docentes va dando la palabra, y en el chat empiezan a escribir cosas, que las cosas para mí lindan entre en la materia y lo personal y el afecto, o sea, pasan otras cosas en ese chat, ah, fulana, qué buena te intervenció, ah, bueno, esto que dice la profe, tal cosa, o sea, es como, porque ahora arranco, mi preocupación siempre primero es la desvinculación, ¿no? Entran 2.500, el primer parcial lo hace en 1.500, termina el semestre lo hace en 1.000 y sé que el segundo año no pasan ni 1.000. Entonces lo primero que me dije, bueno, acá va a ser otra que es desvinculación, esto no va a existir, o sea, la primera sensación era, vamos como al fracaso, este semestre va a ser horrible. No viene siendo así, llevamos cinco semanas de un teórico grabado y usamos el aula virtual, o sea, seguimos respetando los seis horarios donde ellos se inscribieron, y hacemos este intercambio, ¿vieron el video? ¿vieron el material? O sea, se genera como una especie de horario en consulta, pero también lo dejamos que reflexionen lo que ellos quieran. Obviamente el tema de la pandemia lo atravesó todo el tiempo, porque si el tema, dos minutos, si el tema da para que podamos reflexionar, porque siempre la idea que se mantiene en estas materias es como esa lectura crítico-reflexiva, desde dónde estoy, cómo veo las teorías, cómo ubico la psicología, la diversidad psicológica, la concepción de salud y de ciencia, bueno, nosotros, ese mixto que tiene la vieja teoría psicológica ahora está como dividida en esos dos cursos, pero entonces se nos cuelan cosas, por ejemplo, el otro día una estudiante estaba hablando y se pusieron a ladrar los perros, entonces los perros nos la dejaban hablar y ella no callaba a los perros, entonces Fulana le decía callá a los perros, y entonces contó, ay disculpen, pero tengo que ir a la otra, a la otra le lloró la nena, era obvio, y así, y nosotros estábamos como expectantes, decíamos, ¿qué tenemos que hacer? O sea, cerramos la intimidad, y no, son ellos más las casas, más nosotros, ¿no? Nosotros estamos hablando, dime tu hija, no, si se hace ahora, no, todos ven, o sea, hay algo que uno podría decir, bueno, el encuadre, como decían ustedes hace un rato, bueno, el aula ya no es el aula, obvio, estoy en primer año, no estoy supervisando las prácticas clínicas de ustedes, nosotros optamos por permitirnos eso, yo no sé qué resultado va a tener, después cuando hagan las pruebas les digo, pero hay algo en lo que nos permitimos hacerle una broma al otro docente, ah no, hablen con Rosina Bechiñera que es la experta en tecnología, no, algo les podrá contar, y los estudiantes agarraron un, yo le voy a llamar un afecto, hay algo donde terminan la clase, ah, qué bueno nos hicieron sentir, qué bárbaro venir acá, estoy como en mi casa, le digo, no, en realidad estás en tu casa, yo estoy en mi casa, no, pero hay algo como si tuviéramos más sueltos, ¿qué pasa? Es verdad, y un montón, ahora ponanle esta semana, yo tuve el martes y ayer, 70, 80, la diferencia, participan muchos más, o sea, hay una cantidad que participan en el chat, que no se animan a hablar, en un teórico de esos grandes, no, nunca hablan, yo qué sé, pónganle que 30 o 40 personas llegan a decir algo, capaz que el algo no es del curso, es el algo a ese otro compañero, es el algo a la docente, pa, qué buena esa reflexión, pa, aparece algo de felicitarse, de bromearse, que parece como muy cálido. Bueno, eso es como la sensación, ya nada que ver con lo que me había notado, porque me había notado lo del cara a cara, lo del cuerpo a cuerpo, todas unas cosas re lindas, pero me salieron estas otras, y bueno, y un poco eso que pasa, no puedo decirles ahora, son todas como sensaciones, ¿no? Yo diría como en sensaciones, que capaz que al fin del semestre o al fin de esta pandemia, creo que vamos a tener mil cosas para producir y para decir y pensar, pero por ahora que nos podamos permitir como sentir, sentirnos ya me parece grandioso, que lo podamos compartir con otros, ¿no? Que no nos quede para nosotros. Así que está, dejo por ahí que todo eso me hizo evocar un poco este encuentro. Vale, Ana Laura, gracias. Bueno, sigue, nos quedan Graciela y Esther, Graciela, te doy la palabra. Bárbaro, yo en realidad siempre me había dado tuyo, así que siempre pensé que me tocaba a mí ese cabezca. ¡Ay, fue de palabra, Graciela! Siempre así, ya me toca. Bueno, sí, también, todo lo que me había más o menos punteado, nada, voy a decir de eso. Pero me interesaban como dos aspectos, uno es que tiene que ver con los docentes, de cosas que ustedes dijeron ya, ¿no? Y esta cuestión de, bueno, de improvisar en escenarios que tienen como mucha incertidumbre, digo, también, entonces, no es de, bueno, rearmamos cursos para un escenario que sabemos cómo va a ser, digo, es como constantemente estar rearmando, pensando, y nos van cambiando como ese escenario, digo, ¿no? Entonces, por ahí, digo, y también digo que nuestras rutinas nos daban como, eran como la seguridad, más allá de, hasta, teníamos nuestras quejas rutinarias, digo, ¿no? Y ahora van pasando como por otro lado, y seguramente pasan mejor aquellos que son más pragmáticos a aquellos que tienden como a sobreanalizar todo, digo, ¿no? Y eso en facultad nos pasa bastante, comparado con docentes de otras facultades, por ejemplo, entonces, esto que decía Daniel Aprieto, estoy de acuerdo, ¿no? Esto del pragmatismo y cómo uno tiene que también un poco como aprender eso, los miedos del comienzo, sí, y yo en particular me pasó que después empecé a tratar de buscar un paralelismo con los cursos, ¿no? Digo, bueno, los estudiantes que están con la cámara apagada y nunca sabés si están o no están, digo, ¿no? Estos son los que se sientan siempre en el fondo y están chateando mientras tanto, hablando de otra cosa, leyendo un material para otra materia, digo, ¿no? Empecé como a buscar esos paralelismos, digo, ¿no? Y también el tema de estamos más expuestos, digo, ¿no? Nos exponemos nosotros por estar en nuestras casas, ¿qué es lo que se ve atrás nuestro? Y también nos pone, digo, como, me parece que visibiliza más nuestras propias vulnerabilidades, digo, ¿no? Todos estamos pasando situaciones diferentes, está aquel que, bueno, que es población de riesgo, digo, y aquel que no, aquel que, que también, digo, tiene problemas familiares, socioeconómicos, de propios o de las familias, no sé, que tiene un lugar para salir, y a los que no, a los que están más encerrados, digo, ¿no? Que viven en apartamento más cerrado, o el contienen, es como que es muy diferente nuestras realidades también, me parece que no podemos ver como algo homogéneo, y, bueno, y eso nos expone a nosotros y también a los estudiantes. En mi caso particular, yo, este semestre tuve, tengo seminario y práctica, y claro, lo que pasa es que el tema es muy particular, digo, ¿no? Porque es de psicología en emergencias sociales y desastres, y en primeros auxilios psicológicos. Entonces, no es solo como readecuar el curso, sino que, a mí, en particular me requirió como una actualización bibliográfica constante, ¿no? Porque no puedo dar ese curso sin pensar en este contexto, digo, y en lo que nos va pasando. Este, y los estudiantes que se apuntan en general, hay, este, gran parte de ellos, este, son, o personal de la salud, o sea, que trabajan en la salud, o relacionado a la salud, este, maestras que trabajan en contexto crítico, y este, también compañeros que trabajan en organizaciones sociales, también en contexto crítico, que se anotan porque ya de por sí le interesan esas temáticas, este, y claro, están viviendo como mucho más intensamente. Entonces, todo el curso es muy intenso, ¿no? Este, porque, bueno, porque traen sus propias realidades, porque traen esos ejemplos, y entonces, este, participan mucho, por suerte, pero ese, eso es como que, yo creo que nunca pude dar una clase tal cual la tenía planificada al comienzo, digo, ¿no? porque se da como este diálogo, este, y, bueno, y es necesario como reordenar cosas, como brindar otras herramientas, este, a partir de ahí, bueno, les busco otros materiales, y ellos buscan también, pero bueno, se está dando bastante eso, también la realidad, se anima más como a hablar de lo que le está pasando a ellos, digo, bueno, aquellos que no se contactan, este, ¿por qué? El tema de esto, de los que están con los niños alrededor, los que, este, los que están teniendo que salir a trabajar, entonces, bueno, los miedos que eso trae, entonces, para mí, está siendo como una experiencia muy fuerte en ese sentido, ¿no? Porque siempre traen ejemplos de otros años, pero bueno, este año como pega más, ¿no? este, pero también es muy rico, digo, o sea, no es que preferiría otro tipo de curso, este, se está dando mucho eso, y nos interpela como constantemente, digo, bueno, yo estaba más acostumbrada al Eva, este, pero, claro, ahora es otra cosa, también genera mucho más cansancio, digo, yo no sé si les pasa a ustedes, pero, este, tenés que fijar como mucho más la tensión, digo, no, ya no es solo el tema pantalla, entonces, el otro día, por ejemplo, este, ellos mismos están saturados tantas horas de, este, de sala, y, bueno, y yo también dijimos, bueno, cortemos acá, este, pasan un video, ponemos un video en plataforma Eva, abro un foro, este, y participan del foro a partir de ese video, tienen toda la semana, digo, no, este, y entonces como darnos esos permisos también, no, este, decir, bueno, este, no todo tiene que seguir, este, como si no pasara nada, este, es un curso diferente, son cursos diferentes, este, no es la misma realidad, y por ahí asegurarle cosas que les podemos asegurar, digo, no, bueno, no es la práctica, este, que también estamos como viendo cómo se hace la práctica, por suerte nosotros teníamos un primer momento que es de capacitación teórica, este, y después salen, este, a la práctica, pero estamos como reconvirtiendo todo eso, porque la práctica no es la misma, este, requiere que del otro lado también gente que pueda acceder a las plataformas, digo, bueno, hay un montón de cosas, es eso, es decir, bueno, yo lo que les puedo asegurar que la práctica de alguna manera la vamos a hacer, este, darles más seguridad que esa, no puedo, ¿no? entonces, como esta cuestión de sinceridad con los estudiantes también, de qué se puede, qué no se puede, este, por lo menos a mí me ha servido, digo, ¿no? y que eso no sea como mostrarnos vulnerables frente a eso, y yo creo que ellos lo comprenden, digo, ¿no? Y también digo que ellos puedan, a su vez decir, bueno, ¿cuáles son sus vulnerabilidades? ¿no? Entonces, bueno, no somos un grupo terapéutico, pero, pero bueno, pero la temática hace que el curso sea muy intenso, ¿no? Y requiere como mucha energía, este, y es como les digo, a mí me requiere, termino como muy agotada, aparte yo tengo tarde y noche, entonces también ya venimos agotados de la jornada, este, y, pero está reinteresante, digo, son estudiantes que están participando en otro montón de conferencias y cosas, uno los encuentra, este, en las salas y en los seminarios virtuales, digo, no están como interesados en toda esa temática, y eso está bueno, este, así que, digo, bueno, un poco por ahí, después, así, Virgilio, se pone la gracia. Gracias, Graciela. Bueno, le presenté, ahora a Esther, cuenta un poco su experiencia, y después, la idea es, porque había por ahí alguna mano levantada, compartir, ¿sí? Por lo menos un ratito, nos podemos pasar un poquito de inmedia, o sea que un ratito más, podemos, para compartir un poco entre todos, ¿sí? Bueno, Esther, te tocó. Bueno, bien, ¿se escucha? Sí. Sí, perfecto. Sí. Bueno, yo voy a, en verdad lo que voy a tratar de hacer es de hilar, digamos, algunos de los, de, de, de los conceptos que fueron trabajando los compañeros, este, con, con algunas cosas que en verdad yo también había pensado antes, ¿no? Primero, partir de, bueno, de cuál es la preocupación por lo pronto que tengo yo, y que creo que en el equipo, yo soy la encargada de la UCO Psicología, Sujeto y Aprendizaje, que estamos en el tercer semestre, este, con una matrícula entre 1200, 1300 estudiantes, más o menos, este, bueno, tenemos tres grupos en Montevideo y uno en Paisandú, la preocupación mayor que tenemos es el tema del lazo, ¿no? Que creo que es algo que, que bueno, Ana Laura lo traía también, bueno, de, de, de cómo nosotros podemos favorecer el lazo con los estudiantes, de que, a mí se, a mí se me ocurría, Sandra hablaba de lo que a uno le retrotrae, ¿no? Esta situación, y a mí se me ocurre, ¿viste? Como cuando uno tira piedra al agua y hace zapito, ¿no? Una, esta crisis a mí me ha retrotraído a otra crisis, y a otras crisis, sobre todo, en verdad, a mí se me ha venido muy a la cabeza, la crisis, lo que fue la crisis del 2002, 2003, ¿no? Este, y todo, bueno, todo lo que fue aquello, eh, que, que traía Ignacio Leukovic, ¿se acuerdan? de la destitución, ¿no? De, de esas instituciones desfondadas, este, Sandra decía, se quedaron sin techo, y yo digo, se quedaron sin piso, nos quedamos sin piso, eh, y sobre todo, pensando que, bueno, capaz que en otro momento nos damos como, como ese tiempo, ¿no? De pensar en lo que son, específicamente, bueno, qué pasa en la docencia en educación inicial, qué pasa en la docencia en primaria, qué pasa en media, este, cuáles son, ¿no? Pero cuando uno piensa que de repente hay instituciones donde su núcleo de, 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 digamos, sí, donde, donde residía el colectivo era la institucionalidad, la organización propiamente, ¿no? El centro educativo, la escuela, este, y esto desaparece, entonces el piso desaparece. Entonces, cuando hablaban de inventar, eh, yo me acordaba también mucho de eso, de, de, de Cristina Corea, que hablaba de que en, en estos tiempos de, de fluidez, donde nos quedamos sin piso, este, lo que hay que inventar son los códigos de comunicación. La comunicación se vuelve una, una cuestión fundamental, ¿no? Este, porque los códigos que teníamos antes, que era el mirarnos a cara a cara, el vernos, no los tenemos. Entonces, este, no podemos dar por sentado que lo que uno está diciendo va a ser recibido de la manera en que, este, en que yo espero que lo reciban. Entonces eso, me parece que el agotamiento que hablaban es que exige mucho más pensar en cuáles son las condiciones de recepción del mensaje, digamos, cuáles son las condiciones para que el estudiante reciba lo que yo le quiero decir. Y en, en los cursos, lo que nos, lo que nos sucede, frecuentemente, es que tenemos como que explicar mucho más. voy a decir una, contar una anécdota, solamente un detalle de lo que nos pasó hoy en el curso que compartimos con Alejandra. Este, yo estaba comentando que, que, como es, que Comisión de Carrera había aprobado las propuestas de evaluación, que la íbamos a subir, este, bueno, que estábamos contentos por esto, porque ya podíamos como anunciar cuándo iba a ser, cómo iba a ser la propuesta, este, y en eso, como algo parecido a como lo que pasó ahora, pero real, digamos, una estudiante tenía abierta el micrófono, y empieza a rezongar, empieza a protestar, pero cómo, cómo puede ser, que se creen que van a poner ahora la propuesta, y bla, bla, y empezó a protestar. En el chat le empezaron a decir, tenés el micrófono abierto. Bueno, el momento que yo digo, voy a dejarla hablar, habló, estaba hablando con alguien, protestando, de algo que ni siquiera había terminado de escuchar. Cuando termina, le cuento que, que bueno, que si ella no puede lograr terminar de escuchar lo que estoy diciendo, en verdad va a malinterpretar. Interpretar. Bueno, de las situaciones incómodas, estas de las situaciones, de las buenas, pero, esta fue incómoda, porque, o sea, la chiquilina, en el momento ni se enteró que, estaba hablando con alguien, se ve por WhatsApp, y no se dio cuenta que su micrófono estaba abierto, y estaba rezongando. Entonces, esta como ventanita, a lo que están pensando sin filtro, ¿no? Ni una cosa así, ¿no? Este, pero, después, en el momento fue como incómodo, y después yo, claro, miren cuál era el detalle, el detalle era que yo dije, les voy a subir la propuesta de evaluación, ¿sí? Que era la propuesta que mandamos a comisión de carrera, para, que era la propuesta lo que iban a tener que hacer para el parcial, que lo tenían que hacer hoy, ¿no? Entonces, yo me quedo pensando, ¿qué cuidado hay que tener, en verdad? Entonces, cuando subí la propuesta de evaluación, no puse propuesta de evaluación, tuve que cambiarle y decir, esta es la adecuación de la evaluación en el contexto tal y cual, ¿no? Entonces, esto es lo que nos, en verdad, nos genera mucho agotamiento, de pensar, ¿cuáles son las condiciones de recepción? ¿Cómo creo las condiciones para que el otro reciba el mensaje? ¿Cómo quiero transmitirlo? ¿No? Estas son algunas de las cuestiones que yo pensaba como que nos interpelan, ¿no? La cuestión de poder mantener el lazo y de poder mantener una comunicación en la cual lo que estamos inventando no es, lo que estamos inventando son códigos de comunicación cuando los códigos estaban rotos, ¿no? Los códigos habituales se rompieron. Un poco por ahí, digamos, después había otras cuestiones que a mí me parecían interesantes, Graciela, no sabía, Graciela Playot, que anda por ahí, nos había acercado un texto de Masa, en Argentina creo que era, que a mí me gustó, me gustó pila, porque tenía mucho que ver con las cosas que yo estaba pensando, además de pensar, bueno, que hay cuestiones en relación a la transformación del tiempo y del espacio, que, bueno, que hacen a esta sacada de piso. también hablaba en cuanto al tiempo y a la temporalidad de la disponibilidad, de cómo mantener una disponibilidad del docente que no sea esa disponibilidad a tiempo completo, es decir, estoy todo el tiempo contestando los foros, sino que tiene que ver con una disponibilidad cíclica, con una disponibilidad que tenga que ver con la contención, que tenga que ver con alojar, ¿no? Y a mí me gustaba mucho cuando Ignacio Leukovitz y Cristina hablaban del habitar el espacio, ¿no? De cómo habitar los espacios, cómo vamos a habitar estos espacios, ¿no? Por último, y solamente como, esto, para contarles como nuestra experiencia, estas son como las cosas que en verdad yo estaba pensando, como disparadores, y apoyándonos un poco también en conceptos teóricos que nos permitan cómo pensar la realidad actual. A modo de, brevemente, de contar la experiencia, nosotros años anteriores, años anteriores, habíamos tenido unas experiencias que estaban, en verdad, las habíamos como valorado muy positivamente, que era en la proximidad de un parcial, hacíamos una clase virtual, por YouTube, no teníamos Zoom, no teníamos WebEx, ni nada de eso, hacíamos por YouTube una transmisión en vivo, no teníamos tampoco, no era, no era una clase, ¿no? Era, si fuera una clase de consulta, supóngase, pero era una especie de eso, como de repaso, le llamábamos clase de repaso, y hacíamos como una transmisión por el canal de YouTube de la materia, nos hicimos un Gmail y un canal de YouTube, y transmitíamos en vivo, y lo que les decíamos era, bueno, planteen preguntas, los gurises planteaban preguntas por el chat, comparto muchísimo lo que dice Ana Laura, los gurises se animan muchísimo más a participar por el chat, que en una clase, por lo pronto a mí es lo que me parece, y entonces los chiquilines iban planteando, ah, quiero que aclaren tal concepto, éramos tres compañeros, habitualmente, ¿no? En general éramos tres, entonces, dos nos dedicábamos a contestar las preguntas, y había uno de los docentes que se dedicaba a ir contestando el chat, había preguntas que las evacuaba por el chat, y otras que nos las planteaba, che, trabajen esto que están preguntando y nos queda claro. Eso fue una experiencia que la hicimos un par de veces, y había sido muy buena, teníamos una buena participación en ese momento, como 150, gurises, 130, por ahí, estuvo, había sido muy valorado. Entonces eso nos animó, ahora, en esta circunstancia, volver a retomar, pero nada más que una cosa, digamos, semanal, digamos, todos los días. Lo que creo que es como necesario, o es muy importante, esta cuestión del trabajo, por lo pronto, por lo menos con un compañero. Entonces, hay alguien que va llevando el curso, y hay alguien que va como, llevando el chat, ¿sí? Y bueno, intercambiable, por supuesto, ¿no? No es que, este, pero, mientras uno está llevando la clase, el otro va planteando, este, va llevando el chat, y dice, mira que hay que aclarar tal, y bueno, y se da como una retroalimentación, así como, muy interesante. Este, bueno, un poco por ahí, nada más, este, nada más, hemos hecho, echado mano de otros recursos, este, Mentimeter, Alejandra, este, Alejandra Ácares, este, le encanta esto, y, y bueno, siempre nos trae jueguitos para hacer virtualmente. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Vale, Esther, gracias. Vieron que Esther, les cuento que me decía, anda cortando, pero yo le decía a ella que cortara y no me cortaba, ¿viste? Pero no me mostraste, no me mostraste, te lo mostré un rato, te dije, ¡tá! No lo vi, no lo vi, está tan vicky. Bueno, abrimos a compartir ahora, este, todos, a quien quieran, van capaz levantando manito, o algo, como para ir viendo, si van, capaz que mientras largo yo no veo ninguna manito, si no me avisan, porque capaz que no veo todo. Luis había levantado, un momento. Sí, sí. Luis, dale. Bueno, la verdad que muchas gracias por los aportes, a mí me tocan las principales actividades docentes de UCO, es en el segundo semestre, ¿no? En este semestre estuve más volcado al practicantado, y teníamos previsto una práctica que no la pudimos implementar, pero bueno, el practicantado lleva bastante exigencia, pero la verdad que no me puedo imaginar si hubiera podido enfrentar todo lo que ustedes tuvieron que enfrentar en este semestre, en este semestre todo justo. Sinceramente, hace semanas que estoy pensando en cómo planificar la UCO de Psicología y Talud para el segundo semestre, y ya me tiene estresado y tengo tiempo todavía para pensarlo, me cuesta imaginarla que tuvieron que abordar ustedes tan sobre la marcha, pensar en todas las adaptaciones, ¿no? Y me resulta muy útil escuchar las experiencias de ustedes, pensando justamente en la planificación y en la nueva guía, los del segundo semestre tenemos esta ventaja, de que tenemos algún tiempo más para poder planificar ya, con cabeza no solo de intentar no trasladar, transformar la presencialidad en algo virtual, como algo mecánico, sino poder pensar desde la virtualidad, que es todo un desafío, dado lo que implica el trabajo ahí. Yo les quería preguntar, a mí me resultó muy útil, en concreto a veces algunos detalles que ustedes comentaron, como también para tenerlos en cuenta, como esto de que los intercambios de repente por chat funcionan más que presenciales y eso, y les quería preguntar, pedir permiso y preguntarles si veían adecuado la posibilidad de que algunos docentes pudiéramos entrar a observar alguna de las clases virtuales, sobre todo en los espacios de intercambio que hay, porque de repente nos puede servir para entender un poco más cómo se generan las dinámicas entre los estudiantes en esos espacios tan masivos, y les molestaba la posibilidad de que algunos docentes tuviéramos como esa experiencia de observación, que yo pienso que en lo personal y algunos compañeros del equipo, nos podría venir muy bien para poder ajustar las propuestas para el segundo semestre. Bueno. Darío está por ahí. Sí, capaz que retomando lo que planteaba Luis, en PCA, en Psicología, Subjeto y Aprendizaje, Esther lo ponía recién en el chat, allí están todos los recursos que nosotros hemos venido implementando, ¿no? Yo tengo una cuestión paradójica, por un lado es un privilegio estar en este equipo, yo tengo este primer semestre, tengo la UCO de Psicología, Subjeto y Aprendizaje y la práctica de intervenciones socioeducativas. Y en la UCO tengo el privilegio de estar con este equipo que, bueno, que anda volando en todos estos recursos, ¿no? Lo cual me generó, como decía Alicia al inicio, un estrés como muy grande, ¿no? Porque, bueno, la venía siguiendo de atrás, yo fui uno de los que dije, ni en pedo hago un vivo de YouTube. Yo no puedo manejar lo que ustedes están manejando solo, ¿no? Una cosa era el contexto de tres docentes y otra estar haciendo solo un vivo de YouTube, ni en pedo. En el Zoom, sí, ¿no? Somos dos trabajando y es otra la dinámica. Pero en la UCO, ahí nosotros, lo que nos dio como mucho resultado, lo que hicimos fue, nosotros trabajamos un total de, un mínimo de dos textos por clase. Y lo que nos dio muchísimo resultado, y en la evaluación que se ha hecho con los estudiantes, fue esto de grabar un video, ¿no? de cada texto, explicando los conceptos centrales. Entonces son videos de 20 minutos, 30, dependiendo de la extensión del texto, que los estudiantes, de alguna manera, tienen un acceso, primero a ese video, que explica los conceptos centrales del texto, luego tienen el texto digitalizado, el capítulo o lo que va, y en una primera instancia lo que hacíamos era lo que nosotros le llamamos la guía de clase, ¿no? Que no es la clase tal cual, la clase magistral de dos horas y cuarto, vía Zoom o vía YouTube en un inicio, sino que es de alguna manera establecer los conceptos centrales de esa clase y habilitar al intercambio, ¿no? Esto que Esther decía de que se generaba por el chat y es real, participan mucho más, incluso hasta se autorregulan entre ellos, ¿no? No entendí claro, dijo esto el profe, y otra estudiante a veces lo reafirma, ¿no? Si dijo esto, no, o no, ¿no? Y ahí se va como aclarando. Eso de alguna manera, lo que nos está pasando, es que hay como una, en la UCO específicamente, se está dando como una tendencia de reproducir el modelo presencial, que seguramente hay algo que nosotros también a veces en algunos dispositivos estamos como tendiendo a hacer, de que esa guía que antes era de hora y media, a veces por los intercambios se va casi toda la hora, casi las dos horas y cuarto, y la participación, ¿no? Como decían ustedes, también en trabajar, al inicio nosotros de una clase de 380 que estaban inscriptos, iniciaban 100 el Zoom, y los porcentajes han ido bajando significativamente, ¿no? También un poco nosotros lo leíamos con la cantidad de recursos, nosotros tenemos además los foros, o sea, para que termine una clase le presentamos una tarea para realizar alguna viñeta, algún video, para discutir esos conceptos centrales, entonces, bueno, tienen desde varios lugares donde poder como trabajar, ¿no? Lo cierto es que nos significó a todos como un gran, a mí en particular, nos significó un gran desgaste, ¿no? El estar con todos estos recursos y siguiendo los foros de una manera como mucho más intensa que en otros momentos, ¿no? Y sobre la práctica, yo creo que estas cuestiones que ustedes decían de lo público y lo privado y de cómo sostener una intervención en un centro educativo desde la virtualidad, nosotros estamos empezando, yo estoy empezando la semana que viene con la reunión Zoom con las docentes, son 15 docentes, y preguntándonos cómo es poder sostener una intervención desde la virtualidad, ¿no? Yo ahí tengo todavía muchas dudas sobre qué uno puede movilizar, cómo puede acompañar desde este dispositivo y con los estudiantes haciendo estos acuerdos como mínimos de privacidad. Cuando tuvimos la primera supervisión veía que habían 10 estudiantes que la mitad tenía auriculares y la mitad no, y de repente volvía a la pareja u otra persona que estaba atrás y decía, bueno, pero está escuchando cuestiones que tienen que ver con el conflicto institucional, entonces, bueno, ¿cómo garantizamos estas condiciones mínimas? Entonces, bueno, a ver, todos van a tener que utilizar auriculares, consíganlo, por favor, y ahí está el exceso de la democratización que compartían, a los efectos de que por lo menos lo que estemos compartiendo desde lo privado sea como más privado. Nada, eran como estas cuestiones como de poder compartir esto que estamos como trabajando y viendo y acompañándonos desde estas reflexiones o intercambios. Bueno, yo capaz que no hay nadie por ahí, sino, ¿no? Porque capaz que... Pero hay un chat que... Un chat abierto, bueno, y basta. No sé, Ale, ¿querés hablarlo vos? En el chat están compartiendo diferentes cosas, está bueno, capaz que Esther puede retomar lo que aportaba, que tiene que ver con lo que Darío Iña presentando, y después Jimena, que estaría buenísimo si querés, obviamente, abrirte el micrófono, más que bienvenida. Acá estoy, ¿me escuchás? Sí, sí, Jimena, bienvenida. Vi un montón de docentes y me fijé de nuevo si la reunión era abierta, y acá me metí mal. No, les decía, me parecía súper interesante esta reunión, porque he visto a medida que va pasando el tiempo, cómo se van afinando, ¿no? las comunicaciones y cómo se va ajustando esto de que no es lo mismo que la presencialidad y tiene sus particularidades. Sumarme a eso de que se nota cuando hay más de un docente, porque veo que es muy difícil en esto de transmitir, estar pendiente del tiempo, estar pendiente de ver caras que no se ven, expresiones, quién quiere participar, quién no, si se escucha bien, entonces a veces, bueno, no sé, me pasó en una optativa de no saber si levantar la mano, si no, si esperar, se trancaba, el delay, entonces, bueno, que me parece que que haya más de un docente se notó. En una optativa habían tres y era un gol porque uno se ocupaba del chat, parecía un programa de radio, ¿no? El otro estaba pendiente de quién levantaba la mano y también de que la docente que estaba llevando, digamos, la charla principal, de avisarle, ¿no? Y decirle, bueno, para ahora, vamos a abrir un poco las preguntas, ahora vamos al chat, porque pienso que es mucho más difícil cuando estás exponiendo y no ves caras medirse en eso, para que la clase sea interactiva, ¿no? Y bueno, y no que dijiste un concepto y de repente te pasaste tres pueblos y quedaron las dudas para atrás y somos un montón, o sea, ¿en qué momento participás? Eso por un lado. Y por el lado de la privacidad y bueno, del acceso a la casa y la intimidad de los demás, me parece importante que decía esto de que se accedió al tema del WhatsApp y claro, yo por ejemplo, no sé, mi WhatsApp lo uso para trabajo, lo uso para facultad, lo uso para vida familiar, entonces de repente caían mensajes de docentes, de algunos no, pero de otros en distintas horas, distintos momentos, o se abrían reuniones en momentos que no era el momento de la clase, entonces, bueno, por algún lado ayudó porque era necesario al principio tener un poco más de comunicación y quizás un poco más ágil que el correo institucional, por otros lados, a mí, es muy personal esto, o sea, mismo los grupos, yo lo tiré en algunos grupos a ver qué pasaba, y a algunas personas les ayudó, pero a mí un poco me saturó, me sentí un poco invadida, y no sabía cómo decirlo, porque aparte se notaba la buena voluntad, ¿no? Pero en esto de que, bueno, necesito días libres, necesito en esto de que se borraron los límites, empezar a trazarlos, y es un trazado que tenemos que hacer en conjunto, porque sentía que si me tomaba días libres, la facultad iba corriendo y yo tenía que ir atrás, ¿no? Entonces, bueno, nada, como esto, de dar espacios para armar contratos nuevamente y para trazar nuevos límites en esto que está, a veces más es menos en algunos sentidos. Y nada, me pareció, en algunas Zucos en particular, o sea, ahora que la veo a Alicia Muniz y se lo dije por mensaje, me pareció, vi la evolución de cómo se fueron ajustando e implementando un montón de cosas, ¿no? y cómo dialogaron unas herramientas con otras, el tema de los foros, de las viñetas, pero bueno, eso también se ajusta a cada materia, y bueno, nada, no sé, pregúntenme si quieren, aprovechen, que por lo menos desde mi lado, lo que puedo decir. Ale Jimena, estaba por ahí, creo que Graciela quería algo en relación a esto, ¿no? Graciela, Alberto. Sí, yo tengo dos experiencias diferentes, en una que estoy sola y en otra que estoy con otras compañeras, ¿no? Y son bien diferentes, realmente, si cuando vos trabajás en espacios con otros docentes, se hace mucho más llevadero, mucho más liviano, por un lado, porque bueno, de repente no te toca preparar teórico todas las semanas, ¿no? Entonces alternás como los roles, digo, entonces bueno, ellos ya así también lo hacen más liviano, y en esto que ustedes decían, de bueno, de cómo van jugando los otros, cuando te toca vas a dar más a lo teórico, yo la manera que encontré en el optativo fue como dar como esa tarea a los estudiantes, digo, y ellos se van rotando también, decir, bueno, en el momento les dije, yo no puedo estar concentrada en la clase mirando el chat, viendo quién levanta la mano, quién, digo, no me da, a la vez, y como yo les decía, bueno, es como muy intenso ese optativo, entonces hablan mucho, entonces bueno, era, vos Enrique, encárgate del chat, y decís cuándo alguien quiere hablar, entonces bueno, presto atención a dos o tres caras en ese momento que me están señalando que hay alguien que quiera hablar, que hay alguien, digo, y bueno, y por ahí, se fue como armando así la dinámica, digo, entonces también confiar en eso, a los estudiantes les pasa lo mismo, digo, hay algunos, yo en el seminario tengo una estudiante que trabaja en el teletrabajo, o sea, toda su vida, entonces está volando con todas las herramientas, con lo que pasa, si se escucha o no se escucha de qué hay que hacer, qué no hay que hacer, digo, va volando en eso y está desde una ayuda importantísima de cómo maneja ella las cosas. Ni les digo que en realidad su teletrabajo es con China, digo, entonces todo lo que tenga que ver con lo que está pasando en China lo teníamos minuto a minuto. Pero bueno, eso digo que me parece que también hay estas realidades diferentes los docentes para de repente el estar en un grupo chico como puede ser un optativo que tenía como esa virtud de no tener la masividad también se convierte en una recarga de trabajo si estás solo, digo, porque tenés como, sobre todo este primer semestre tuviste que readecuar todo en menos semanas, actualizarte, ver, digo, solo, digo, y para mí por lo menos supuso como muchas más horas de laburo por semana, y bueno, lo importante es que si es en la medida de lo posible es que siempre compartire el espacio con otro. Marcelo, luego Rosana. Bien, yo vuelvo a pedir disculpas pero no estoy logrando conseguir que la cámara hoy funcione, será porque la semana es intensa. Primero agradecer a las exposiciones porque me parece que también ayuda como a desmitificar algunas cosas y también el esfuerzo de estar acá porque lo decía Gabriel y HBR al principio también en esto de que son 8 menos 5 y seguimos tratando de ponerle cabeza y cómo mejorar. Para mí hay unas cosas que también le atraía a Esther que son importantes y yo las llevaba después al Instituto de Educación en esto de que no es como que no haya pasado nada, ¿no? Y esto de educación a distancia en realidad es una educación de emergencia porque no estamos preparados, no está el acuerdo pedagógico y el contrato no es este. entonces me parece que vamos surfando una ola que la vamos corriendo atrás y con el tiempo nos vamos sintiendo un poco más cómodos pero la tensión yo creo que también con el paso del tiempo se va sintiendo. Capaz que es otra tensión no la que planteaba Alicia en sus comienzos que creo que todos no sé, yo me sentí muy identificado con esos primeros 10 días pero la tensión empieza a ser esto de estar tanto tiempo frente a una pantalla y después lo otro es que bueno, tenemos que darnos ese debate y también tenemos que historizar yo a mí no paro como de hacer esa analogía con lo acontecido en el comienzo del año pasado, ¿no? y el conflicto y donde se estaba pudiendo o se estaba tratando de poner el foco en cuál es la calidad de la formación cuál es la situación docente en la que estamos viviendo y esto parece que hubiera arrasado con toda esa discusión y el foco está en nadar o flotar. Ahí comparto yo comparto también el equipo de psicología sujeto de aprendizaje y me parece que en esos espacios uno va como aprendiendo y tratando de llevar agua para su molino a mí la preocupación más que nada es en los estudiantes de ingreso que bueno que es cómo afiliarlos de una manera tan particular y el ejemplo que yo tengo que a mí me carcomió la cabeza fue que bueno yo tengo estudiantes que tienen implante coclear o sea son sordos de nacimiento y si bien escuchan este sistema estas plataformas no sirven cómo hacer esas cosas son complicadas estudiantes primero con estas dificultades bien planteadas y cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para poder llegar digo este ejemplo como puede ser capaz que estudiantes con otras de otra edad con otro manejo de tecnologías o propios estudiantes que también te escriben con un celular prestado diciendo no tengo computadora ¿cómo sigo? yo ahí el recurso que encontré además de una aposentura visual bastante grande es también apoyarme en los estudiantes para poder generar en este caso reseñas de las clases bueno dos, tres compañeros que armen una reseña una relatoría de lo que pasó lo que aconteció en ese encuentro para esto que no está pudiendo o seguir en simultáneo de manera sincrónica o que tiene ciertas dificultades nada yo también agradecer y me parece que esto tiene que seguir este espacio estos encuentros para seguir pensándonos y celebro que haya por lo menos un estudiante porque es algo que no solamente los docentes tenemos que pensarlo o que no solamente con la voz de los docentes tenemos que pensarlo simplemente eso está Rosana ¿no? Hola bueno la verdad que súper súper interesante súper necesario como este encuentro comparto lo que decía Marcelo que salía bueno como por ahí seguir encontrándonos y como generar un pienso ¿no? juntos juntas en relación a estas cuestiones con estudiantes también a mí además me fui como digamos como identificando con los relatos de todos por momentos para mí también los primeros diez días fueron como tremendos porque para mí también me gusta mucho la facultad y hago muchas cosas por la facultad y entonces era como de repente no como que me habían quitado un montón de cosas de la vida yo creo que en esta situación como la que estamos pasando por un lado nos estamos adaptando como como podemos con los recursos que tenemos y nos vamos reacomodando improvisando inventando y por otro lado también esto posiblemente como decía Vicky cuando en su intervención nos implique como otra poder pensar otras otras cosas y otras formas de la enseñanza ¿no? cuando usted hablaba de esto como del piso yo creo que lo mismo que todo ese esfuerzo que además de bueno de lo que es estar mirando todo el tiempo una pantalla todos los movimientos que no haces ¿no? todo eso que no solamente que te cansa sino que te da dolor en el culo también estamos como tejiendo 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 piso porque en realidad nosotros estamos acostumbrados que el piso nos da el encuentro y el cuarto ¿no? también ¿no? ahí yo cuando dicen esto ¿no? como de la distanciamiento físico distanciamiento social o sea me parece muy bueno como la diferenciación pero hasta cierto punto el distanciamiento físico no el distanciamiento social a cierto punto porque quiero decir también nos encontramos a partir del cuerpo y del espacio ¿no? entonces bueno no es realmente tan fácil ¿no? como reproducir o como crecer ese piso que se tenga creo que ahí es un tema ¿no? a mí muy rápidamente yo en realidad la parte técnica yo me adapté al toque no tuve como mucho problema como con esto porque manejaba alguna de esas cosas pero pero lo que sí es como realmente ubicar digamos las formaciones ¿no? entonces bueno por ejemplo ¿no? yo sé ahora una práctica bueno el espacio de supervisión tres horas realmente me di cuenta de que era imposible o sea era imposible porque yo no lo podía funcionar porque era como agotador para mí más allá de que son pocos estudiantes igual fue algo bastante agradable pero era como imposible ¿no? ahí dije bueno no 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 eso no entonces finalmente pasé digamos ¿no? a la como a tres sesiones de Zoom de 40 minutos y les establecí en el medio unos espacios como de unos pequeños treks ¿no? y eso de alguna forma sí hizo como que fuera más más humano realmente ¿no? como que vos parás y podés hacer alguna cosa digamos como más habitual ¿no? con tu cuerpo y y ahí me parece interesante de repente ¿no? yo la verdad que yo había usado Eva para cosas de posgrado pero y había usado virtual para mi propia formación bastante pero pero realmente sí me parece que fue como muy bueno para mí como un poco hacer piso con las dos cosas ¿no? por decir de una manera hacer piso diríamos ¿no? como con la con la con las herramientas de Eva y y hacer piso con el Zoom ¿no? porque de alguna forma yo creo que sí hay todo un esfuerzo extra que lo hacemos nosotros y también lo hacen los estudiantes porque en la práctica por lo menos realmente es impresionante cómo están respondiendo los estudiantes o sea es impresionante cómo están respondiendo o sea más allá de que vamos a ver en definitiva cómo vamos a llegar a hacer esa práctica igual estamos poniendo como una fuerza tremenda y creo que también tiene que ver con bueno como que en esto digamos de este episodio no se sostiene de una o dos horas así que por eso como que me hizo mucho bien como escuchar porque también como que me llevo otras ideas y también digo bueno está bueno como poder compartir los desasosiegos que esto nos trae así que bueno gracias dejo por acá bueno estamos súper pasados la idea era hasta 19-30 son 20 capaz que la idea ahora es hacer un poquito comentar alguna de las cosas que se pusieron acá pero yo antes quería compartir algo de mí una experiencia mía en esto de poder también compartir a mí en particular esta situación de ir a la virtualidad me cuestionó muchas de las cosas que yo vengo pensando y produciendo de la enseñanza universitaria sobre todo en los inicios en esto de cómo pensar el recibimiento del estudiante en los inicios de poder ser hospitalario en el tema de acompañar y recibir que plantean por ahí varios autores y de hecho mi trabajo de campo venía por ahí que estoy haciendo y a mí me dio pata para arriba porque ahora me pregunto si todo lo que vengo pensando qué va a pasar cuando me apoyo en el encuentro y por acá muchos compañeros trajeron la importancia del encuentro la relevancia de destacar el encuentro para acompañar ¿no? y cómo hacerlo ahora desde estos mediados ¿no? qué pasa con estos estudiantes que ingresan este año y que han sido mediados por este por varias herramientas y por este aparato que es la estos aparatos de la tecnología porque hemos utilizado muchos y me parece que este no sé quería compartir un poco porque me parece esto de cómo este por ahí decían el desasosiego y las incertidumbres ¿no? que me parece que son como cosas que esto a mí particularmente me ha movido mucho cómo pensar el recibir el encontrarnos y el estar con un estudiante que viene con bastante es un extranjero ¿no? porque en general la gran mayoría no conocen esto de la universidad pero bueno quería un poco transmitir esto yo voy a traer algo que para mí siempre es muy importante que es esto que acá hablamos de sentimientos y de afectos y yo lo lo valoro lo cerebro cerebro como diría mi hija porque hablamos de desasosiego hablamos de la imposibilidad que es contactarnos con cuestiones de ser humanos hablamos de agotamiento hablamos de que también se ponen en juego afectos ¿no? y me parece que eso son cosas que agotamiento agobio ¿no? y me parece que está bueno poder contactarnos con estas cosas y decirnos que nos pasan porque creo que desde la psicología es uno de nuestros grandes puntos ¿no? reconocernos de todo lo que logramos y de todo lo que nos mueve y es parte de formar a los psicólogos también ¿no? que vamos a ser siempre muy movilizados en el campo ámbito y lugar que estemos ¿no? y por ahí traer algunas cosas después los compañeros dirán digo algunas cositas que me parecieron bien importantes esto de cómo reconfigurar el encuentro de los ritmos ¿no? de cómo hacer las reuniones de cómo conversar por el otro lado esto de de darle sentido a esto que está pasando en esto de cómo manejarnos con la tecnología porque aparece esto tecnología sí tecnología no que me parece que quedó por ahí flotando esto está bueno pero no nos olvidemos que hay otras cosas este y en esto de que nosotros como profesionales de la salud hay algo que es bien importante que es que vamos a trabajar con un otro en donde los cuerpos que es una palabra que apareció mucho en las experiencias que hablaron siempre van a estar presentes desde el lugar que trabajemos ¿no? y me pareció que está bueno esto de decir los espacios el cuerpo interrogarnos reflexionar pensar yo tiro como palabras que me parecieron bien importantes ¿no? y por ahí trajeron millones de cosas pero también esto de lo que implica la formación en psicología de la singularidad en esto de la de la confianza de la privacidad que qué difícil se nos puede hacer ¿no? este y por ahí el tema de las prácticas que es un tema que con los compañeros que estamos pensando en estas cosas era una gran inquietud que teníamos y acá sin duda que reapareció y que creo que es uno de los temas que tenemos ahí dentro de las próximas tertulias entre otras porque me parece que se generaron muchas cosas estas que planteó Alicia Munillo que planteó Gabriela también que me parece que hay como muchas cosas que estamos todavía como para hablar ¿no? la HB y Prieto creo que también pero bueno yo quería como resaltar esta cuestión de cómo nos estamos sintiendo que me parece importante que hayamos podido hablar de eso y de todo lo que fuimos logrando porque también se hablaron cómo nos fuimos acomodando el cuerpo ¿no? pero bueno como yo fui mal y siempre iba poniendo el cartelito me lo autoimpongo yo y dejo a que capaz que algunos compañeros del equipo también puedan hablar Silvia si querés hablar estás sin micrófono no sé si tenemos tiempo para para retomar un par de cosas pero creo que así es una buena gente que es Virginia y quizás si dejamos abierto a a retomar tanto un tema nuevo como en estas reflexiones que venían bueno planteando ¿no? yo creo que así como planteaba Virginia lo que traen casi todos es esto de la afectación cómo nos está afectando ¿no? a cada uno de nosotros este sindronazo hacia la virtualidad y el trabajo en la virtualidad y seguramente nos va a reclamar digamos pensarnos en un trabajo hacia la vuelta a la presencialidad de todas maneras porque creo que en esto de la afectación hay hay algo que por lo menos en dos o tres de ustedes fue interesante que se vinculara nos ha afectado en términos de como sujeto nos ha interpelado nos está interpelando como docentes en las habilidades en las posibilidades de comunicación en la pelea con la tecnología en las dilemas con respecto a cuánto lo uso cómo lo uso etcétera pero también nos está interpelando en en esa enseñanza al punto que nos permite ir a mirarnos en nuestros propios recorridos de aprendizaje en nuestras propias biografías escolares y nuestras recorridas de vida ¿no? de alguna manera nos ha removido nos ha llevado a mirarnos hacia nuestras propias biografías para ponernos también en el lugar del otro en el lugar del que están allá aprendiendo ahí con nosotros en ese encuentro más virtual yo creo que da para muchísimo más así como ustedes planteaban lo de las prácticas y otros asuntos que sin duda que la formación de la psicología y otro punto es de las condiciones de las condiciones colectivas e individuales bueno quizás esto ¿no? volví a insistir tenemos tela para seguir cortando tenemos material y tenemos pienso que se puede hacer en una pausa colectiva próxima bien nos despedimos y nos reencontraremos esperamos ¿sí? gracias muchas gracias 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 buena semana chau 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 chau